Miren el primer huevo del 2022 No sabemos cual gallina la puso verdad Solo tenemos dos Estos si son huevos Si Es un huevo Solo tenemos dos gallinitas La negra y la gris Si pero este es el primero Y cual seria El primero de este año Pero mira Es un huevo gigante Parece un guajolote Esta muy grande Si Estos huevos son mas nutritivos Que estos Les estas explicando Si verdad Estos huevos son mas nutritivos Que los que venden en la guapa De verdad Que tenemos para cenar Caldo De espinazo Si se llama espinazo Esto es el espinazo del puerco Yo creo No se Bien coloradito Tu comiste ¿Qué? ¿Cuál todo? Llegué a la escuela Y todo Yo no Yo no comí Dice que yo me comí todo el blanco Voy a hacer tortillas negritas Mira Te Ajá Maiz negro Hola Bienvenidos Buenos días Como han estado Ahora me voy a desayunar A almorzar Porque ya son como las Once y media de la mañana Y pues Me voy a A comer Este delicioso Caldito Miren Es recalentado A almorzar Y nos vemos más Al rato Está súper riquísimo Y antes de que se me hagan más duras Estas tortillas Bien crujientes Juguetones Y si solamente le gusta jugar con él Con su hermano Y miren que ya Este terminé de pintar toda la bardita Solo falta que como de por ahí esas cosas Pero ahorita voy a hacer un poquito de pexicia Y solo quería mostrarles Enseñarles que ya Gracias a Dios terminé de pintar la barda Solamente me faltan los costecitos esos Después si te lo voy a pintar Pero ya Y vean aquí la barda esta Qué bonita le quedó Y miren que sí Este Ya terminó de hacer esta bardita Pero qué pasa Que estos perritos Se la brincan No respetan nada Y tuve que poner esa base Ahí Mientras Pero les digo Estos perritos Se brincan la bardita No hombre Tremendos ellos Pero así está por mientras Y todavía no limpio Porque de nada sirve yo limpio Y como les digo Que se caen todas esas cosas de los árboles Entonces Así está por ahorita En un futuro va a estar muy bonito Pero mientras Así ya Después que Que sus papás lleven a los perritos Ya va a ser otra cosa Mientras pues tengo que cuidarlos un rato Unas semanas Aquí andamos Activos Me voy a subir a esta máquina Para hacer el ejercicio Luego en aquella caminadora Bicleta Y ya con que levante Miren Ese es el peso que le descarga El que les dije el otro día Era el que Ash y levanta Ok Andamos por aquí ¿Dónde andamos? Ya andas doblando la ropa Y tú Ash También La niña vino La mosacha Vino a lavar su ropa Por aquí ya tiene Todo Listo Y allá ya tengo La camisa La cubica de la cama Y pues Miren Este lavador Este tablón Aquí son muchas Muchísimas secadoras Vean Porque fuimos allá A otra lavandería Y nada más Había muchísima gente Y aquí Son bastantes Bastantes Secadoras Son mías Y también Muchísimas lavadoras Miren aquí están todas 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 las lavadoras ¿Aquellas son de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? De esas De a 4 dólares Las primeras que les enseñé Estas son de a 5 dólares ¿Tienes a las manos? También hay hasta de a 9 dólares Vamos a poner allá Los canastos para irnos Así venganse a lavar aquí Está súper Súper grande Está la bandería Ya se nos pasó tarde ¡Ah sí! Ya ponemos el canasto Ok Nos vemos después Este día nos tocó venir A la bandería ¿Verdad? Pues sí Baila ¿Y cómo se baila? Como que no se ve la canción Que estás bailando Vamos a guardar la ropa Vamos a preparar Unas súper deliciosas Ambuletas Y unas papitas aquí Nada más en el comer Miren Ahorita les voy a mostrar Lo bonito Lo ricas que van a querer dar Qué bonita presentación Llevan Ahora me voy a preparar Mi hamburguesita Al gusto Miren Le voy a poner Su zanahoria Y el chilito en vinagre Que no nos falte Mmm Vamos a ponerle Quechua Quecha pues También le voy a echar Yo a mí me encanta La valentina Mmm Bien Deliciosa Y ahora le voy a poner Más lechuguita Mi tapadera Hija Aquí la tengo ya La tapaderita La de encima Miren Qué rica presentación Miren nada más Mmm Y esta carne Miren Cómo quedó Con su queso redictido Ay Dios mío No hombre Y no les voy a mostrar No les voy a enseñar Cuando la pruebe Porque la verdad Que se antoja Pero nos vemos Nos vemos en otro video Y miren nada más Un tala tuya Así Trae la Su Tiene la de Ashley Y la mía Yo solo una papa Porque la otra No se está cocinando Y ya cuando José regrese Le vamos a hacer La de él Se la voy a hacer Entonces provechito Para todos Y vamos a Disfrutar Esta deliciosa Hamburguesa ¿Cómo creen que se me había olvidado El jitomate? Dame un poquito Un poquito Chile Y ábreme la capsa Para echarle otro poquito Ahí Sí Porque me faltaba El jitomate Imagínense Una hamburguesa Sin jitomate No Pues no es hamburguesa Y le ponemos Un más chiquitón Ay Mami Ah Ay Tomate Ay Que delicioso No La quiero en dorada Ahí déjala ahorita Yo la veo Mientras me como una Aquí le voy a poner Un más chiquitón Para la papa Y Ay Dios mío Que rico Y Ashley ¿Qué le vamos a poner El tuyo? Chicken sauce Es como la La de Chick-fil-A Pero Es la de La Walmart Provecho Provecho Diles Tú también Vamos a comer Provechito Y Espero les guste El videito Nos vemos En otro vlog Se cuidan Y preparen Su hamburguesa Provechito Mami Te voy a poner Su papa José Solo quiere una Y también La hamburguesa Acaba de llegar ¿No? Casi Terminamos Hace rato nosotros Entonces Hace como unos 25 minutos Y ahorita les voy a enseñar Paso paso de hamburguesa Que delicia Porque a mí se me olvidó la cebolla ¿Uy, cebolla? A picar No, que yo la tengo Voy a voltear Esta Para que no se resbale Voy a usar Mi mano Está limpia Muy limpiecita No, hombre Esta Esta Este ¿Cómo se dice? Esta carne La hice Bien sazonada Bien, bien buena Fallo Bueno, pero así no me la aplastamos ahí Las que Las primeras Salieron buenísimas Esta también va a estar bien buena Pero se me rompió un poquito Pero no hay problema Miren Ya Ahí quedó Y mira este queso ¿Tú quieres de este o de este? Del otro Del amarillo Este Ajá Y a mí me encanta este Y no tiene Del De los dos blanco Con amarillo Y pues Él va a querer este Ok Ahorita voy a enseñarles Ya que esté Bien frito Ahora este ya es el último paso Vamos a poner a A calentar la La hamburguesa, verdad Y le vamos a poner Aquí El quesito Para que se derrita Si se dice derretir Porque hace ratito yo dije Revetir Y es Derretir Así que ya me corregí Para que se derrita Y ahorita Mientras se Se calienta por aquí Ahora por este lado Miren Y A ver si se saborea también José ahorita Ahora la volteamos así ¿Quieres más derretido o así? Sí Ok Entonces Preparación ¿Tú te la preparas o yo? Yo Ok A tu gusto Yo te grabo Le caminas Ajá Y pon la papa por un ladito No No la papa la voy a poner aquí Por eso Pero no se deja Así Ahora le pones su lechuga Voy a poner Y también Y también ya Ya tiene su cafecito Miren Preparado Vaporizando Porque está frío Está frío Está lluviendo Ponle su jitomate Su cebolla A mí Se me ha olvidado hace rato Echarle cebolla Pero Es ok Dijo los niños Cebolla Y ven que a cada quien le gusta Pues gustos diferentes Zuleres Un poco de pastura Lechuga Jitomate Y ven A él no le gusta Jitomate no? Ya le eché Era Oh Y Quecha No Quecha no A mí no me gusta Oye nada más Ven Hay de gustos a gustos Y a saborear Y provechito Ojalá les guste Y también como les digo A preparar esta hamburguesa Es muy Este si le he Rica Este si me gusta Ojalá les guste el video Nos vemos en otro vlog Y ¿Te vas a dar una mordida? Si Ok Y pues provecho A ver Hasta tres le voy a dar Mmm Good o no good No hombre Esa carne La preparé Exquisita De verdad que si tiene otro sabor Nada que ver con Con Burger King Está buenísimo Está mejor que En las hamburguesas Del Burger King O del McDonald's Ajá Y porque este Preparamos aquí nuestra hamburguesa Verdad Hay que decirle aquí A la A los amigos que sepan Porque Hasta ya no quiere comer En la calle Que nos propusimos también Un reto De un mes Como yo me hice Un reto de un mes De no tomar soda Hacer ejercicios Ok También dijimos que Por un mes No íbamos a comer En la calle Así que ¿Cuántos días llevamos? Unos cuatro Ah Que estamos Estamos cumpliendo el reto Y no calle Así que pues Nos tuvimos que preparar Nuestras hamburguesas Cada que se nos antoje algo De la calle Mejor aquí en casa Lo vamos a hacer Sin modo A ver si se va a tener que sacrificar Ahora sí Sí Y yo también Y Ulises Y hasta tú Solamente en el trabajo Vas a comer Pero aquí en casa Que se nos antoja ir a comer No Ni uno Por un mes A ver quién falla el reto Y quién lo cumple Entonces Ahora sí Nos vemos después Ojalá les guste Provechito Vamos a hacer 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 Vamos a hacer